Hola, hola, hola mi gente maravillosa, sean todos bienvenidos a un vídeo más de la Princess Peach. Hoy estamos en el último nivel del piso número 4 y pues bueno, vámonos a ir directísimo para allá mi gente. Este es el nivel que se llama Los Infortunios del Mar. Recordarles que abajo en la descripción del vídeo van a tener la playlist completa con todos los niveles explicados y también recordarles que ahí mismo van a tener los tiempos exactos en los que consigo cada uno de los coleccionables para que se puedan saltar directamente a la parte que les interese. Así que muy bien, vamos a empezar con este último nivel gente. Lo que tendremos que hacer primero es venir acá a la derecha y rescatar este pescado que está aquí para que podamos empezar a hacer las cosillas. Y pues bueno, una vez que ya lo tengamos rescatado, ahora sí tendremos que regresar al inicio del nivel. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este pescado para abrir estas conchas que están en la parte de atrás. Lo que nos interesa es ir a la que estaba al inicio acá arriba porque esta tiene el señor bigotudo. Lo tiene ahí al espléndido y bigotudo que nos da los lazos. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora sí, seguimos avanzando. Y vamos a ir poco a poco salvando a las sirenas, pero ojo al dato que aquí en esta parte vamos a poder hacer una pose para ir a una habitación secreta. Bajamos a esta habitación secreta y simplemente tendremos que salvar a estas cuatro sirenas con nuestro pececiño. Y cuando las salvemos pues nos darán la primera estrella del nivel. Perfecto, primera estrella conseguida. Salimos de aquí y directamente, rápidamente vamos a encontrarnos con la segunda estrella. La segunda estrella va a estar aquí, en esta concha que está en esta parte de la derecha. Bastante cerquita, bastante pegadinha. Así que nada, simplemente lo activamos con el pescadiño y conseguimos la siguiente estrella. Muy bien, cambiamos de habitación y ahora vamos a ir a un auto-scroller. Es decir, que la pantalla se va a ir moviendo automáticamente, nosotros no controlamos. Y ahí la dificultad. Vamos a tener que movernos rápidamente aquí hacia la derecha porque esta concha que está aquí abajo es la que tiene la siguiente estrella. Así que se mueven aquí rápido para poder rescatar esa estrella, mejor dicho. Y tendremos el tercer coleccionable de este nivel. No se olviden de ir salvando a las sirenillas. Es importante para el nivel. Y bueno, simplemente sigan avanzando. No dejen que la pantalla se los coma y vamos a ir avanzando normalmente en esta sección. Perfecto, cambiamos a la siguiente parte en la que ya tendremos que pelear contra algunos sirenos. Aquí el objetivo es ir esquivando esas rocas y mandar el pescado a que, bueno, elimine a estos enemigos cuando tengamos el espacio entre las rocas. Entonces, bueno, así eliminamos al primero sin mayor dificultad, sin mayor problema. Para el siguiente, mi gente, yo les recomiendo que aquí podemos chisear un poco la situación. Lo vamos a mandar al pescadito ahí a la izquierda y cuando haga el muro, pues podremos eliminar al enemigo antes que nada, antes de tiempo. Así que bueno, ese es un pequeño truquillo ahí para que se puedan pasar esa parte de forma más sencilla. Y aquí la siguiente nos vamos a poner acá abajo del todo y vamos a controlar el pez para entrar entre las rocas y eliminar a estos dos enemigos lo más rápido posible. Antes de que nos empiecen a tirar piedras. Y al haber hecho eso, pues fácil y sencillo por derrotarlos a todos, nos dan la cuarta estrella del nivel. Ahora sí, vamos a entrar al barco y a ver qué hay adentro. Excelente. Entramos aquí y aquí nos vamos a encontrar con dos estrellas. La primera que vamos a conseguir, y ojo, tendremos que hacerlo en este orden, es que vamos a ir a la izquierda de esa cárcel. Vamos a sacar los peces y a estos peces los vamos a hacer pasar a través de esta reja. Primero tienen que hacerlos pasar a través de esa reja y ahí van a conseguir la quinta estrella. Ahora, para la sexta, simplemente tendremos que abrir estas tablas que están aquí, por llamarlas de alguna forma. Y cuando abramos estas tablas nos va a aparecer una anguila. Así que bueno, abrimos estas tablas y ahora sí, vamos a controlar la anguila y vamos a romper la cel. Con eso conseguimos la sexta estrella. Facilito, sencillito, pero tienen que hacerlo en ese orden porque si lo hacen a la inversa, se van a perder la quinta estrella. Así que atentos. Perfecto mis panas, ahora sí, para la última parte nos vamos a pegar tremenda cantada. Y si cantamos bien, si rescatamos a todos los peces, nos darán el siguiente coleccionable, digamos la siguiente estrella. Así que bueno, vamos a empezar a cantar. Yo les digo el orden en el que hay que aplastar la palanca. Vamos a ir arriba, derecha, izquierda y luego derecha otra vez para rescatar a los cuatro peces rojos. Luego una vez más, arriba, derecha, arriba, izquierda y rescatamos a los cuatro peces morados. Luego derecha, arriba, izquierda y derecha. Y rescatamos a los dos peces azules. Izquierda, arriba, derecha y izquierda. Y con eso rescatamos a los otros dos peces rojos. Luego derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha. Y tenemos a los dos peces verdes que casi se me pasan, casi me olvido de esos pescados. Y pues bueno, si cantamos todo completo, si tenemos a todos los peces, conseguimos a todos los peces, nos darán la última estrella. Ojo, cuidado que tienen que no saltarse ni una nota. Porque si se la saltan, pues bueno, pierden y les tocará repetir. Esa es la dificultad en este nivel. Y nada mi gente, eso sería todo por el nivel de hoy. Espero que les haya gustado, les haya sido de utilidad. Si es así, déjense un like, que así también me ayudan a mí. Y nos vemos en un próximo video. Un abrazo mi gente, chau chau.